No, 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 no No, 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 no No, 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 no Yo, si bailo con la fea Yo, no dejo de bailar Yo, si bailo con la fea Yo, no dejo de bailar Porque no la fea No vamos a hacer dinos No vamos a hacer cariño Por eso la quiero Yo, si bailo con la fea Yo, no dejo de bailar Yo, si bailo con la red Yo, no dejo de bailar Cuando baila tu piel Ay, es un galería 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 Y es un galería Y es un galería Y es un galería ¡Viva el galería! ¡Viva el galería! ¡Viva el galería! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Y esto es! ¡Encero! ¡Nos, dos, tres, cuatro! ¡Viva!